Música Para esta receta vamos a necesitar 3 quesitos, 3 calabacines, un par de patatas, una cebolla y una manzana Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar y cortar toda la verdura A la manzana si que la vamos a pelar Música Las patatas Música En una olla ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla bien picadita Música La vamos a ir moviendo de vez en cuando Música Y una vez que ya va cogiendo color añadimos la manzana Música Vamos a dejar que se cocine junto un par de minutitos Música Y ahora que la manzana también ha cogido color añadimos la patata y el calabacín Música Lo movemos bien Música Le ponemos sal Música Y lo cubrimos con agua Música Le damos un par de vueltas Música Música Y dejamos que se cocine hasta que la patata quede bien tierna Música Y una vez que ya lo tenemos listo apagamos el fuego y trituramos todo Música Añadimos los 3 quesitos Música Y seguimos triturándolo Música Música Y ya lo tenemos listo ahora lo único que tenemos que hacer es emplatar y disfrutar Música 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 Para esta receta vamos a necesitar 4 zanahorias Un par de patatas Un par de quesitos Un par de quesitos Un buen trozo de calabaza Una cebolla Y un puerro Lo primero que vamos a hacer va a ser en una olla En este caso yo voy a utilizar la olla express Ya sabéis que me gusta mucho utilizarla Vamos a añadir nuestras verduras troceadas Música Música El puerro Música La cebolla Música La calabaza Música Las patatas Y las zanahorias Música Ponemos sal Música Y lo movemos un poco Música Vamos a esperar unos minutitos hasta que vaya cogiendo un poquito de color y después le añadiremos el agua Música Cubrimos de agua las verduras y ahora lo único que nos queda por hacer es cerrar la olla Música Y dejarlo aquí durante 20 minutos aproximadamente Música Una vez pasado ese tiempo la abrimos Música Añadimos los dos quesitos Música Y trituramos todo Música Música Y lista, ahora lo único que tenemos que hacer es emplatar y disfrutar Música 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 Para esta receta vamos a necesitar 100 gramos de espinacas, un calabacín, un puerro y una ramita de apio Vamos a poner a calentar una cacerola y en ella vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva o virgen extra Música Música Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando Música Añadimos también la ramita de apio cortada Música Y los 100 gramos de espinacas Música Le ponemos agua Música En esta ocasión tan solo he puesto 4 vasos de agua, es decir aproximadamente un litro Con esta crema no tenemos que cubrir con agua ya que son verduras muy ligeras y de hecho la espinaca nos va a reducir muchísimo, si no nos quedaría muy líquida la crema Le vamos a poner un poquito de pimienta recién molida Y sal Música Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarlo cocer de 12 a 15 minutos Y pasado este tiempo ya estaría lista, ahora lo único que tenemos que hacer es triturar Música 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 Música